Es clear, es clear, relax, relax, no possible one, no possible Really bro, I'm control map, me good player, you see my arms in a steel Si te digo que no hay nadie, no hay nadie bro, no me doy a limpiar Ahora hay uno ahí, a ver Que asco que doy Que asco que doy De playlist, toma playlist, quiero el mal playlist, mal, mal, mal playlist, me cago en tu